Buenos días, chicos. Bueno, ya nos encontramos en la sesión número 5, ya la última de este compilado de actividades, igual la última sesión de la semana y con esto concluimos pues estas actividades. Ya el día de mañana se les hará saber cuáles son los productos que vamos a estar recibiendo para poder evaluar pues estas actividades que hemos venido realizando. ¿De acuerdo? Bueno, estamos trabajando con el tema imaginación y creatividad y el subtema la intención del movimiento corporal. Recuerden que el movimiento corporal es algo muy importante y pues sí primordial para el desarrollo o la comunicación del ser humano en general. ¿De acuerdo? Recuerden que fue una de las formas de comunicación del ser humano o para expresarse más que nada. ¿De acuerdo? Ahora, se entiende por movimientos corporales el desplazamiento del cuerpo o de un segmento a través del espacio y cada uno de los movimientos que depende de varios factores como la articulación y los músculos involucrados. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a recordar que en este ciclo estamos trabajando con bailes populares, vals, rock and roll, mambo, cha cha cha, salsa, entre otros. Así que para crear una secuencia de baile con elementos del baile popular, vamos a realizar la siguiente actividad. Bueno, en esta sesión vamos a realizar una actividad muy sencilla. Es algo que ya más o menos realizamos en la sesión anterior o que hemos venido realizando. Ahora, voy a elegir un tema que sea de mi interés, que pueda servirme para crear una historia o una narración y representarla a través de la danza. Por ejemplo, una fiesta, no sé, a lo mejor un cumpleaños, un, ¿qué sería? Un, no sé, un tema que a mí me vaya a, 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 a servir. Incluso ahorita que estamos tocando el tema de la pandemia, incluso ustedes yo creo que podían utilizar este tema como para, para poder crear o representar lo que estamos viviendo en este momento a través de la danza. Cómo inició la pandemia, cómo se ha vivido los periodos de confinamiento, todo eso a través de los movimientos corporales y a través de, de la danza o a través del baile. Para que, a lo mejor para los más pequeños que no logran entender todavía cómo es esta situación, de esta manera nosotros podríamos expresarles y decirles que esta es una situación que, que es un poquito preocupante, pero que tenemos que cuidarnos por esto y lo otro. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden que siempre que vamos a representar un baile es simplemente contar una historia o una narración y eso es lo que les estoy pidiendo. Van a escoger ustedes un tema de interés, el que más les guste o el que más les llame la atención. Y van a escribir una historia respetando la estructura, que es el principio, el desarrollo y el cierre. Por ejemplo, al principio, no sé, se me ocurre que yo, este, voy llegando de, de mi, de mi trabajo. Entonces, yo con movimientos corporales, con la música, con los movimientos del baile, voy a representar cómo yo voy llegando de mi trabajo a la casa. El desarrollo, toda la trama que voy a desarrollar durante, durante mi presentación. Y el cierre, ¿cómo voy a encerrar? Con un final feliz, con un, un, un cierre de suspenso, de no saber qué va a pasar, etcétera. Ustedes tienen una imaginación increíble que a lo mejor, no dudo que puedan representar bien. Recuerden que lo que ya ustedes hicieron en su obra musical es prácticamente lo que van a hacer aquí. Nada más que obviamente con, con otro tema. Y por último, van a seleccionar una música que más les favorezca para realizar una secuencia de baile. Y también me van a enviar el video, ¿de acuerdo? No sé, este, a lo mejor su, su tema se llama mi cumpleaños. Y ya ustedes, ¿cómo, cómo representarían su cumpleaños por medio del baile? O mi graduación, ¿cómo representarían ustedes su graduación por medio del baile? Una secuencia muy, muy corta, este, o simplemente escríbanla y pues también nos daremos a la tarea de estudiarlos y ver. Igual podemos seleccionar unos para, para futuros proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, mi actividad, voy a seleccionar un tema, el que yo quiera, una fiesta, un cumpleaños, una graduación, una fiesta patronal, unos 15 años, lo que yo, lo que yo o lo que más me llame la atención. Y voy a escribir una historia respetando la estructura, cómo va a ser el principio, cómo va a ser el desarrollo y cómo va a ser el cierre. Y, por último, pues voy a seleccionar una música que más me favorezca. A lo mejor mi cumpleaños lo voy a representar con rock and roll, con mambo, con un vals, no sé, ¿de acuerdo? Y voy a realizar una secuencia de baile. La actividad está muy sencilla, son actividades que hemos estado realizando anteriormente. Entonces, yo creo que no van a tener dificultad. Si tienen dudas, hay que mandarme mensajito por medio del correo o por medio de su tutor o tutora para que les haga aclarar las dudas y podamos realizar de la mejor manera la actividad. ¿De acuerdo? Sería pues todo por esta sesión. Recuerden que ya en este fin de semana ustedes van a enviar sus evidencias para evaluar este compilado. Recuerden que tomen las capturas lo más legible posible, que se vean muy bien la letra. Hay que escribir muy bien, por favor. Por favor, hay que rotular con nombre completo, grado y grupo porque han estado mandando trabajos pero sin nombre, sin grado y sin grupo, pues así a quién le evaluamos, ¿verdad? Y pues que hay que checar bien que el correo esté correctamente escrito. Si tienen alguna duda, por favor, vuelvo a repetir, hay que escribir en el correo o por medio de su tutor. Sería todo, que tengan un excelente día, que pasen un fin de semana muy excelente y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. 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 Gracias.